Pues aquí con mi hermana Mónica García. Hola muchachos, pues ya estamos listas para irnos a la gasolina, eh. Los voy a esperar. Todo esto es lo que va a ir a la gasolina. Vean, vean. Entonces chicos, bueno, ahorita les voy a pasar a la China Serrano para que platiquen con ella. Chequen a mi hermana la China Serrano. Hola muchachos, los esperamos en la cabalgata, muy perros. Claro. Van con todo. ¿Todo esto se van a comer, hermana? Claro, chiquilla. ¿Cuántos años vas a la gasolina y tienes yendo? Tengo cinco años, Anocha. ¿Y tú? ¿Y cómo te ha funcionado? Muy nice, camoña. Pues mira, la verdad ese blusón se te ve muy nice, ¿ok? Vas con todo, mira. Ahora mi hermana. Bueno, ahora sí me puedo despedir con un fuerte abrazo y con todo esto para ustedes muchachos. Los amo.